Es el rayo real, una historia real Tengo que aceptar que ya te he perdido Espero que te vaya bien, que te vaya bonito Aunque no seas conmigo, no te preocupes por mi Aquí estoy donde mismo, soñando contigo Cada tiempo su camino, en el suelo sin mi Ya me deprimí, soy un infeliz El día que te fuiste, fue cuando por dentro yo me morí Ya no voy a enamorarme nunca jamás Nunca vamos a cerrar los ojos al mensaje Ya no quiero dejar mojar ni copiar las enteras del patio Es momento de dejar el cuerpo, recuerdo mi cerebro Ya no me siento bien, me siento enfermo No lo supero, me han pasado varios meses Ni el tiempo lo puede curar En mi corazón partido, me deja el cicatriz Y sin curación, me divierto a todo Sin ti yo soy un perdedor Y lo tengo que aceptar Ya no soy tu daño, no fue el nombre ideal De tus sueños, que tanto deseabas tener No fui suficiente que era eterno, te supe valorar Y el amor que sentías por mi Se te borró, mi tiempo se terminó Ya no me quiere, ya no me amó Ya buscamos su decisión y ella ya se marchó Tengo que aceptar que soy un perdedor Que te vaya bien, que te vaya bonito Te deseo lo mejor Aunque no sea con alguien que no sea yo Aunque no sea con alguien que no sea yo Y tengo que aceptar que soy un perdedor Espero que te vaya bien, que te vaya bonito Aunque no se llame conmigo No te preocupes por mi, aquí estaré donde mismo Soñando contigo, así fue el destino Claro que por su camino, aquí suelí y se vi Y yo me deprimí, no soy muy infeliz El día que te fuiste, fue cuando por dentro yo me morí Ya no vuelvo a enamorarme, nunca jamás Nunca vuelvo a encontrar nuestros ojos al besar Ya no creo en el amor En mi cupido, en la tierra, en el pateón Lo muerto en el recuerdo Recurriendo mi cerebro No lo supero Ya no me siento bien, me siento enfermo En la pasada vaya el mes Ni tiempo lo puede curar Mi corazón partido Me dejé cicatrices Sin curación No deja estar todo el dolor Sin ti soy un perdedor